En el resumen de Agenda Diplomática Radial tenemos que el Ministerio de Relaciones Exteriores presentó ante la Asamblea Nacional tres proyectos de ley. El convenio con la República Checa para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal. El relativo a la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. Y el que modifique el artículo del Código Procesal Penal sobre el procedimiento de extradición. Este último en cumplimiento con la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por otro lado tenemos que el Canciller de la República, Rómulo Ruck, se reunió con el representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Amado Filipe de Andrés, quien reiteró el reconocimiento al gobierno panameño por su liderazgo para el establecimiento de iniciativas estratégicas que acuadyuven en la lucha eficaz contra el crimen organizado. Además informamos que el embajador de la República Federativa de Alemania, acreditado en Panamá, Hermann Joseph Sousen, presentó copia de las cartas credenciales ante el ministro de Relaciones Exteriores. Por otro lado, tenemos que el jefe de la diplomacia panameña conversó con el nuncio apostólico Andrés Carrascosa Coso sobre la posibilidad de la próxima visita del Papa Benedicto XVI en ocasión del quinto centenario del establecimiento de la primera diócesis en tierra firme Santa María la Antigua del Darién. En Agenda Diplomática también informamos que el ministro de Relaciones Exteriores, Rómulo Ruck, expresó las más efusivas felicitaciones al gobierno y al pueblo chileno en ocasión de celebrar el 202 aniversario de la proclamación de independencia. Por otra parte, el vicecanciller de la República, Francisco Álvarez de Soto, realizó una visita al Principado de Asturias en España, donde sostuvo encuentros con líderes empresariales y autoridades del gobierno regional. Mientras tanto, la secretaria general Mayra Rosemena participó de la reunión viceministerial de la iniciativa Caminos a la Prosperidad en Washington, D.C., durante la cual Panamá presentó dos proyectos y se ofreció a ser anfitrión de la próxima reunión ministerial en el marco del séptimo foro de competitividad de las Américas en septiembre del 2013. Gracias por ver el video.